Hoy, 28 de mayo, se conmemoran dos años de la recuperación e intervención del sector del bronzo ubicado en el corazón de Bogotá. Pues ese día las autoridades desplegaron un amplio dispositivo que dio fin a uno de los expendios de droga más grandes de la capital. En el siguiente informe les presentamos la radiografía actual de este lugar y también las medidas que adoptó la alcaldía para el renacer de este sector del centro de la ciudad. Comenzamos Historia Capital. Por esta calle en forma de L rondaban decenas de personas en busca de droga. También era el hogar de un sinnúmero de habitantes de calle. Algunos salidos de la desaparecida calle del cartucho. Aquí las pasadas alcaldías miraron al Bronx y no hicieron nada. Era una república independiente del crimen donde no entraba la policía, donde había explotación sexual masiva de niños, donde había organizaciones criminales. Era una fábrica de drogadictos. Pero como había pasado en el cartucho años atrás, el alcalde Enrique Peñalosa decidió acabar con este lugar el 28 de mayo de 2016, hace dos años. Y mediante un gran operativo denominado Némesis, las autoridades ingresaron en la madrugada al lugar. No fue una tarea fácil, ya que varios de sus habitantes no querían abandonar este lugar. Estamos celebrando dos años de esa intervención, que fue una intervención claramente de policía y militar, pero además con especialmente aspectos humanitarios, con bienestar familiar, con toda nuestra secretaría social. Nosotros hemos duplicado los recursos para atención a habitantes de calle. Y todo en el centro de Bogotá, que es el centro de Colombia, ha estado mejorando radicalmente. Incluso para los habitantes de calle, ha caído a menos de la mitad los homicidios de habitantes de calle. Se ha mejorado radicalmente las cifras de delincuencia en el centro de Bogotá. En el año 2016, las autoridades, después de este operativo, lograron recuperar 163 menores y realizaron varias capturas. Cerca de 500 habitantes de calle lograron volver o iniciar un proceso de rehabilitación. Y en lo que algún día fue la casa de estos habitantes de calle, niños y mujeres, hoy se adelantan procesos de compra de predios para renovarlo. Nosotros le estamos comprando al ejército el edificio del batallón de reclutamiento. Y va a ser uno de los edificios más lindos de Colombia. Integrado con lo que es el antiguo matadero, con una marquesina, una obra arquitectónica que tal vez va a ser de las más importantes de Colombia y de América Latina, en este renacer de lo que es el Bronx Distrito Creativo. En este momento, el distrito avanza en la demolición de lo que fue un escenario de abandono y barbarie para convertirlo en el centro e industria de la economía naranja. Un centro de diseño, arte, tecnología único en el país.